¡Adiós! ¿A alguien más le sorprende el tamaño de ese cohete? ¡Es enorme! Los cohetes son grandes, sabes el coeficiente valiente... ¿Es necesario para superar el rozamiento atmosférico? Ah, pues no, no creo. Pues es alto, de ahí el tamaño. Ah, ¿qué se siente al saber tanto de cosas que no le importan a nadie? Vamos, regodéate en tu ignorancia, no es mi problema. Me alegra que estemos de acuerdo. ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa? Los historiadores tienen que pedirle permiso para escribir libros. Los secretos son fáciles de acuerdo. Sí, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Sí, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Los perdedores no escriben la historia, Vazgarín. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Me alegra que hayas vuelto a meter bien bien la conversación. Sí, muchas gracias. 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 Nuestra entrada. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver qué hay dentro. Échame una mano. Sí, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Ya no quedan capullos del enjambre. Sí. Sé que ha sonado raro. Sí. Mejor. Pasemos página. Vale. Sería de agradecer. Conmigo, aquí arriba. Como por favor... Algu puerta... Trajes resistentes. Estaba muy avanzado el programa espacial de la URI. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya es tuya! Esperemos que esta aguante Vale, Jack. Hague otra vez ¡Defenso! 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 ¡Ahí está la entrada! ¡Defenso! ¡Defenso! ¡Vamos! Podemos salir por aquí ¡Vamos! Bueno, al menos se han salvado algunos divis. ¡Vamos, por aquí! ¡Cuidado! ¡Casi! ¡El edificio de la centrífuga está justo delante! ¡Un momento! ¡Un rezagado! ¡Nos siguen! ¡No por mucho! ¡Trampa eléctrica! ¡Han caído! ¡Entremos! ¡Nos siguen! ¡Ayúdame a abrir esto! ¡Estamos dentro! ¿Dónde coño están las balizas? ¡Veamos las cadenas! ¡Ah! ¡Mira quién es! ¡Oh, mierda! ¡Hay más! Mirad, las balizas están escondidas en la cápsula Sí, pero ¿cómo las sacamos? Podríamos mover el brazo por aquí, hay una plataforma ¡Intentémoslo! ¡Intentémoslo! ¡Jack, a ver qué puedes hacer! ¡No me creo que esa cosa aún funcione como está! Pero, ¿no está frenando? ¡Eh, robot! ¿Qué has hecho? Tiene más años que tú, tío Jack no puede hacer milagros ¿Y el freno de emergencia? Pues en la base hay unos controles ¡No me creo que eso! Y ya, rampa eléctrica ¡Vale, están activos! ¡Eh! ¡A mí me da igual! ¡Cárgate esos brazos! ¡Objetivo abatido! ¿Me estás vacilando? ¡Toma! ¡Vale! ¡Paremos esta cosa! Jack, busca ¿Alguien se encarga del freno de emergencia? ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que parar esta cosa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Eh, que soy yo! ¡Una granada! ¡Una granada de destellos! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pscríbete! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! ¡Que no quede ni uno! ¡Granada presentaria! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, Yan! ¡Sé una caña! ¡Bomba va! ¡Sé una caña! ¡No! ¡Tengo otro! ¡Sé una caña! ¡Te tengo! ¡Toma ya! ¡Cuidado! ¡Está acelerando! ¡Por ahí! ¡Un raptor! ¡Ah, mierda! ¡Derribadlo! Oh, no Bueno, ha funcionado, ¿no? Tal vez Necesitamos a Jack para saber si las balizas están bien ¡Vamos! ¡Vamos! Pues venga Si son malas noticias, deberíamos comprobarlo ¡Vamos! ¡Vamos! Jack, dime que las balizas están bien Oh, menos mal Vale, Bert, ya volvemos Paduk, envía a tu gente a por el resto de las balizas Delta, de vuelta al esquice Es hora de salir de aquí Oye, si Paduk va a mandar a su gente, deberíamos acabar con el resto del encambre Ya ha perdido mucha gente Sí, lo siento chicos, de momento no será útil en un tiroteo Quédate cerca, colega Jack, necesito algo de luz ¡Vamos! 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 Es más, ha empeorado. ¡Qué pena! Volvemos a entrar. ¡Vale, besta! ¡La salida está al otro lado! ¡Dios! ¡El enzambre! Detrás de esas cosas de arena. ¡Se llaman pulvuritas! Sí, lo que tú digas. ¡Tenéis que detruir las barretas! ¡Muerto! ¡Esa torreta nos está afriendo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de esas cocas de arena! ¡Se llaman fulguritas! ¡Sí! ¡Lo que tú digas! ¡Tenéis que destruir las torretas! ¡Te acogí! ¡Esa torreta nos está haciendo! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Jack! ¡Trampa eléctrica! ¡Maldita sea! ¡Otra más! ¡Aquí! ¡Horla! ¡Pá! ¡Se llaman fulguritas! ¡Suscríbete al canal! ¡Se llaman fulguritas! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ay, mierda! ¡La puerta está soltada! ¡Jack, destroza la puerta! ¡Rápido! Para sorpresa de nadie, llega el enjambre. Pues aguantamos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Máster! Para sorpresa de nadie, llega el enjambre. Pues aguantamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para sorpresa de nadie, llega el enjambre. ¡Pues aguantamos! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Cecciones! ¡Y tienen pasiones! ¡No por mucho tiempo! ¡Despacémosla! Para sorpresa de nadie, llega el enjambre. ¡Pues aguantamos! ¡Necesito ayuda! ¡El herido! ¡Yo te ayudo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cecciones! ¡Y tienen pasiones! ¡No por mucho tiempo! ¡Despacémosla! ¡No por mucho tiempo! ¡No por mucho tiempo! ¡No! ¡No por mucho tiempo! ¡Jak! ¡Una trampa electrica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!